¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, señor! ¡Se va a la playa! ¡Voy, señor! 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 ¿Ven? Ven, se va a comprar otro conmigo. ¿Puedo seguirlo un poquito? ¿Se lo quieren? ¡Ay! ¡Ay! ¿Alguien tiene un Ray-Pay? ¿Un 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 Ray-Pay? Yo no... Yo en mi casa no me quiero ver. Mirá. 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 Si yo se lo regalo a ustedes... hay una persona que se va a volver loca y me va a volver loco a mí. Yo prefiero filmarla que regalársela a mi mano. ¿Ven? No tenemos ahora que se va a volver a érecer a mi jas Katia. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¿Por qué vas? ¡Ah! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Uh! 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 ¡Vicky Gómez! ¡Feliz cumpleamiga! ¡Viva! 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 ¿Por qué? Muchas gracias, hijo. ¡Viva! 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 ¿Sabes lo que le dije al oído? Cuando subió... ¡No te mande ninguna escagrada! ¿Qué te dije? ¡Vos mentira! ¡Viva! 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 Voy a hacer el regalo que me falta Vamos a hacer otra cosa Poster amigo, y vos se lo repartí a todos Alcanza a la gente, agarren uno y repártanselo a ustedes Amigo, voy a ir para allá y repartirlo ¡Ven! ¡Voy! Amigo, voy a ir para allá y repartirlo a ustedes Amigo, voy a ir para allá y repartirlo a ustedes Amigo, voy a ir para allá y repartirlo a ustedes Amigo, voy a ir para allá y repartirlo a ustedes Amigo, voy a estar ya hasta Lehrer No quiero volver a besar otra vez Si vos te adueñaste y ya no es Porque la razón repiente al corazón Le grito una historia esperando por vos No quiero volver a besar otra vez Si vos te adueñaste y ya no es Porque la razón repiente al corazón Le grito una historia esperando por vos No quiero volver a besar otra vez Si vos te adueñaste y ya no es Porque la razón repiente al corazón Le grito una historia esperando por vos No quiero volver a besar otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video